Impresionante, Ricos y Mocosos me encanta, es que es una cosa de loco, el tipo nada, patillo, boludo, no tanto. Néstor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, quería, sí. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, todo bien, no, también. Esos sí pueden decir todo bien, nosotros estamos mal, podemos decir, como estamos pasando un momento ahora, es una cosa de loco. No, no es para tanto, Néstor. Pero Ricos y Mocosos es lo más lindo que pudieron haber hecho estos muchachos, no digo sin tres, es una cosa de loco. Hablando de Mocosos, si estás Mocosos, ¿sabes lo que tienes que tomar? ¿Qué? Si lo toma el presidente, está todo bien. No, 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 yo te voy a demostrar lo que es estar en un muy buen estado físico, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué? ¡Mestina, pero qué es esto? ¿Cómo le va, Néstor? ¿Qué tal? ¿Quién es o qué? Yo soy Claudio Borges, su personal trainer. El de que sale en la televisión con los famosos y todo. Él mismo, ahora estoy acá con usted. ¿Y pero qué? Pero Cristina, si yo iba a hacer otro, iba a enlongar con Cristina. No, no, arriba, 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 vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? Yo no tengo mucho tiempo. Vamos, que no tiene mucho tiempo, Néstor. Pero si yo, ¿qué tengo que hacer? Si no lo hago así, no lo ibas a sentar. Vamos, 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 Messi. Corriendo. Vamos, vamos. Andá corriendo. Más rapidito, más rapidito. Cristina, explícame qué es. Si no te ibas a sentar, Néstor. Más rapidito, más rapidito. Pero estaba a punto de dormir y ahora estoy corriendo, Cristina. Vamos, estamos listos. Estamos listos. Si no, no me das bolita. Bueno, bueno. ¿Vos a empezar con la clase? ¿Qué tal, eh? ¿Por qué no oran como mañana? No, 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 no puedo perder tiempo. Mañana vamos a correr. El señor se queda a dormir. Cuando se vaya a saber que te voy a cantar las cuanitas. Una cosa loco. No, 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 no lo quiero hacer quedar mal porque lo respeto. Es un trabajador. Yo lo respeto a este trabajador. Este trabajador se ve ahí. ¿Cómo se puede enfiar? ¿Vamos a ponernos en cuatro? No, yo estoy re caliente que me voy a andar enfiando. Ah, pero vamos a trabajar los glúteos. Es importante trabajar los glúteos que se caen. Bueno, es ese que se caen. Las mujeres se fijan los glúteos ahora. Vamos a ponernos en cuatro. Honestos, yo tengo un muy buen glúteo. No, 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 no. Esperá, ¿cómo en cuatro? Esperá, ¿en cuatro no? Una posición en cuatro, como un perrito. Presidente haciendo glúteos. ¡Hacéle caso, bata! Vamos, vamos. Eso, nos ponemos ahí. La pavada que hay que hacer. Espalda derechita y vamos a tirar patadas hacia arriba. ¿Eh? ¿Así, eh? No, no, no. Hacia arriba. Eso, vamos. No, así hice la última semana con Beli. Le hice así. Bueno, pero esta es para arriba, eh. Bueno, yo soy un presidente en ejercicio. Por eso a veces le cago a patados que no me gustan. Ah, me parece bárbaro. Arriba. Ahí, eso. A ver. Eso. ¡No! Néstor, ¿qué pasa? No, 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 no. En un momento. Yo soy criollo, ¿viste? Está todo bien. Yo hago fútbol, todo. A veces juega el tenis, pero te toca el... Pero yo soy profesional. Estoy tocando el músculo porque tengo que ver si trabaja. Bueno, queda eso, queda eso. Queda eso un poquito. Tóqueme a mí, tóqueme a mí. Bueno, así nos va, eh. Esta salta suena. Bueno, vamos a hacer abdominales, Cristina. Bueno, dale, buenísimo. Vamos flexionar piernas y abrimos las piernas un poquito. Bueno. Es ahí. Fuerte. Eso. Hay que disfrutar con la gimnasia. Vámosle esfuerzo. Así disfrutamos solo. Vamos. Seguimos. Sí, bueno. Me duele un poco. Y bueno, pero todo lo que duele es bueno. Vamos. Bueno. Seguimos un poquito más. Eso. Escuchamos, eh. Vamos. Muy bien. No solo escucho, sino que estoy viendo. Hace falta mucho más tiempo. Un poquito más. Igual ella se agarra, ella sin que le toquen las piernas. No, pero yo tengo que ver que si no se levanta la espalda. No se levanta la espalda. No, pero escucha, ¿qué es esta? Porque vamos a estar loca. Que toca la pierna. Bueno, vamos a estirar un poco. ¿Qué tal? Vamos a estirar. Vamos a hacer un estiramiento. Sí. Lo ponemos acá. Al fondo monetario lo estamos estirando bastante bien. Sí. Bueno. Estamos bicicletas. Abrimos las piernas. Sí. Exacto. Y vamos bien abajo con pierna extendida y arriba. Arriba. Eso. Viene el fondo, se va al fondo. Viene el fondo, se va al fondo. Viene el fondo, hasta el fondo, se va al fondo. Ahí vamos. Ahí estamos. Muy bien. A ver, así. ¿Qué pasó? Viste, ¿qué pasa? Me quedé trabado. Me quedé trabado. A ver, a ver, a ver. No, no me toques. No, no, no. Yo tengo un ejercicio que lo mejora. No, 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 no. Quedate tranquilo. Yo te saludo. Te agradezco muchísimo. Muchísimo. ¿Seguro? Sí, yo tengo acá el doctor Cade. ¿Seguro? No se llama bien enseguida. Está acá el doctor Cade. Bueno, nos encontramos en la próxima clase. Sí, sí. ¿A qué hora de mañana la próxima clase? A las 8. Bueno, si yo 8 y 5 no llego, arranquen ustedes. Bueno, gracias. Ahí está luego. Me pedílo. Me pedílo. Muchas gracias por venir. No nos asusten, Néstor. No, por favor, un abrazo grande. Mirá que gentil el tipo. Una cosa de loco. Ay, Néstor, ¿cómo estás? ¿Se fue? ¿Se fue? Sí. Ah, está todo bien. Mirá cómo estoy. Mirá cómo estoy. Estoy como loco. Mirá, Néstor, ¿cómo? No me patró nada. Te estaba viendo vos ahí que te hacías dominar. Me puse como loco. Tengo ganas de hacer otro ejercicio acá. Ay, qué susto, Néstor. Pensé que te habías quedado duro. No, duro estoy. Mirá. Comprobalo, güey. ¡Apagá la luz!